¡Muy buenas a todos familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos esta vez a un vídeo informativo acerca del gameplay de Bloodborne que estamos realizando. En primer lugar os quiero dar las gracias como siempre por haber encontrado unos minutillos para ver este vídeo y nada, os quiero comentar ciertos aspectos de esta serie, el último capítulo que es el capítulo de hoy, estamos en frente del padre Gasconi y yo lo que tengo que comentar es que en menos de una semana ya me he pasado el juego, ayer he llegado al final y lo que pasa es que me he dejado más de medio juego sin explorar. Esto pasa por las ansias, por hacer el gameplay a ciegas y que sinceramente un gameplay a ciegas no está hecho para mí, por eso lo que voy a hacer va a ser hoy mismo voy a grabar lo que es la zona después del padre Gasconi, el camposanto de Oedón y voy a empezar a hacer la serie un poquito más guía para la gente que tenga dudas de por dónde avanzar por nivel o por dónde o por dónde hay que ir. Esta serie será un poquito más orientativa, va a seguir siendo un gameplay porque no es una guía, porque no me he completado el juego al 100% y creo que para hacer una guía hay que haberse completado el juego bastante bien. Y nada, eso es una de las partes que os quería comentar. En segundo lugar, os quiero pedir disculpas a la gente que le moleste esta medida que he tomado y no os preocupéis que tendréis tomas falsas o cortes de lo que fue esta primera partida, pero con los medios escasos que tengo y viendo la velocidad a la que van los otros canales he decidido subir un gameplay un poquito más elaborado sabiendo ya lo que tengo que hacer sin tantos capítulos de dónde estoy, qué voy a hacer, pues quiero un gameplay un poquito más fluido de al menos ver un jefe por vídeo o una zona interesante por vídeo y no tirarme por ejemplo dos capítulos como me he tirado en la partida ciegas en el que todo es exploración y en el que apenas puedo hacer nada. Quiero que entendáis que tampoco tengo los medios necesarios para capturar 40 y pico minutos, que ya sabéis que lo estoy grabando con la capturadora interna de la Play y tres archivos para pasarse de la Play al USB me tardan cerca de 30 minutos, 30-20 minutos, vamos a ser claros. Y claro, eso luego lo tengo que pasar al PC, renderizarlo, que también me tarda mis 20 minutos y luego debido a mi conexión subirla a YouTube. Espero que no os moleste esta medida que voy a tomar y sobre todo quiero hacer el gameplay un poco más ameno y que os sea más entretenido y sobre todo más útil. Quiero realizar lo que son todas las Cues ocultas, no quiero matar a ningún LPC que en la primera partida es que fue un cagarro porque iba demasiado, demasiado enfollado. Y pasa lo que pasa, cometes errores, matas NPCs que no quieres, no completas quests y te preguntas muchas cosas del por qué ha pasado. Aparte te dejas mucho, mucho por explorar. Así que he tomado esta medida, la gente que me siga y que me apoye sé que lo va a entender, sé que me entiende cuando sé que una cosa no está bien y una cosa que no está bien yo no la quiero subir al canal. Ojo, no digo que no vaya a subir cuando acabe lo que es el primer gameplay, que va a ser este, subir tomas falsas de mi primera partida, cagándome en todo, comiendo polla con los jefes, que eso a mí no me importa de que me veáis haciendo el paquete. Aparte supongo que al haberme saltado cerca de 6 jefes, también veréis un poco de gameplay a ciegas porque hay jefes que ni siquiera he visto y ya me he pasado al juego. Así que nada, he tomado esta medida que espero que aceptéis y entendáis y desde aquí os quiero pedir disculpas si os resulta molesto. No creo porque va a ser un poquito más útil para la gente que vea lo que es esta serie y va a ser un poquito más fluido, que es lo que quiero. Y nada, desde aquí os quiero mandar un fuerte abrazo. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo. Sinceramente espero que entendáis esta postura que he tomado y no os preocupéis que manqueadas y frases célebres del primer gameplay no se van a perder porque lo subiré ciertas partes en capítulos de tomas falsas. Falsas, perdón. Y nada, como siempre muchas gracias por todo vuestro apoyo, por vuestro tiempo, por vuestros comentarios que me encanta leerlos y contestarlos. Me encanta todo este feedback que estamos teniendo y desde aquí os quiero mandar un fuerte abrazo. Como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo. Like favorito si te gustó. Dislike en caso contrario. Y nada, espero en comentarios que me digáis aquí un poquito si os parece bien o os parece mal. Pero ya os digo que mi canal lo quiero llevar un poquito bien y quiero que esta serie, que no he disfrutado el primer gameplay por el tema del tiempo, de la grabación, de me faltan 15 minutos, al menos disfrutarlo pudiendo ayudar a vosotros si estáis atascados en alguna zona. Por eso familia, os quiero desear una buena semana, que empecéis con mucho ánimo este lunes y un fuerte abrazo. ¡Hasta luego!